La zona donde explotaron tres talleres de fabricación de pirotecnia de forma artesanal en la comunidad de Xuxitlán, municipio de Villagrán, ya está controlada y es la Secretaría de la Defensa Nacional quien tiene el resguardo hasta el momento después de haber aplicado el plan DN3E. El director de Protección Civil, José Antonio Ramírez, confirmó que fueron cinco personas las que perdieron la vida durante las explosiones, un niño, una niña y tres hombres, mientras que no se registraron lesionados, solo algunos con crisis nerviosa que fueron atendidos y dados de alta el mismo miércoles. Aseguró que estos espacios afectados contaban con los permisos correspondientes por parte de la Sedena y será esta instancia quien determine si después de la tragedia se le renovará. Sí, teniendo su permiso, el municipio no podemos negarles ya que tienen el permiso por parte de Sedena, siempre con las medidas de seguridad. Tomamos en cuenta que la fabricación, el permiso que tienen ellos es por fabricación de pirotécnicos artesanales, es decir, para festividades patronales. No como tal se reconoce juguetería. Aquí no se fabrica ese tipo de artefactos de juguetería. Aseguró que en el municipio no se permite la venta de juegos pirotécnicos solo para fiestas religiosas, pues todo es tema que está en poder de la federación. No, ya desde años atrás no se ha permitido. De hecho, ahorita no está negado los permisos. De hecho, nosotros como municipio no otorgamos los permisos, siempre y cuando tengan el permiso por parte de Sedena para la venta y comercialización de ese tipo de artefactos de juguetería. Cabe destacar que en Villagrán hay cinco polvorines, los tres que explotaron, uno más entre Sushitlán y Praderas de la Venta y el quinto en la comunidad de El Caracol, todos con permisos actualizados. América Ortiz, Noticieros Expresa TV.